Luego de 20 huesos rotos y una recuperación extraordinaria, Egan Bernal está de nuevo en la bicicleta y viviendo la vida fuera de ella. Por eso ahora, desde la cuna, que lo vio crecer como deportista, se presenta Egan Bernal Project, el equipo que tiene como objetivo contribuir al desarrollo y el posicionamiento del deporte insignia de este país a través de un proyecto social de alto impacto. Ocho deportistas para cada categoría, sub-23, juvenil y prejuvenil masculino. Y en la mira se encuentran los equipos de mountain bike y mucho más a futuro el proyecto femenino. Esto nace básicamente en la UCI, cuando estaba en el hospital, allá en la camilla. Empieza porque una de tantas noches de reflexión que tuve allá en la UCI, me acordaba que la gente me decía oiga, usted por qué no hace un gran fondo, como lo han hecho otros ciclistas, por qué no lanza su ropa deportiva, por qué no lanza su marca, por qué no hace, por qué una cosa a la otra y yo siempre decía como después, después, después. ¿Por qué? Porque igual dentro de todo no me llenaba a mí sacar un gran fondo, pues tal vez para lucrarme o para hacer algo para mí. Entonces como que no me llenaba y no quería hacer algo para hacerlo. Así que cuando estuve allá en la UCI, pues como que reflexionando sobre todo eso, como que yo hubiera hecho un gran fondo. Finalmente, o sea, ¿por qué no? Entonces dije, venga, porque ya que la vida y Dios, porque yo creo en Dios, me está dando esta segunda oportunidad, pues debe ser por algo. O sea, yo por algo estoy vivo y no creo que sea solamente porque Diosito me quiere ver montando en bicicleta otra vez y quiere que yo gane, pues sería como un poco, tal vez egoísta a mi parte pensar que es solamente por esto. Yo creo que si estoy acá vivo por algo, si no me manté contra ese bus, yendo a más de 60 por hora, pues tal vez porque puedo, con mi experiencia y bajo lo que he hecho, ayudar a otros niños y a otras personas. No solamente en lo deportivo, sino también en otros campos. Pero siendo ciclista, sentí que era una buena forma de empezar, de empezar esta nueva serie de proyectos sociales que junto a mi grupo de trabajo queremos hacer. Dijimos, venga, hagamos un equipo de ciclismo donde nosotros podamos apoyar al pelado de 15 años hasta el pelado de 22. Y así poder sacar muchos más Nairo Quintana, muchos más Rigoberto Durán, Chávez, ciclistas, no solamente escaladores, sino sprinters, y tal vez nosotros poder controlar cómo llevamos el proceso de estos muchachos para que cuando lleguen a Europa, que es donde está el ciclismo, digamos que importante, pues como que tengan una buena base para poder sobrevivir allá. Es un proyecto, primero, en cabeza de alguien que es un símbolo de todos los colombianos, nuestro campeón Egan Bernal. Pero además no es solo un proyecto deportivo, sino es un proyecto que busca también la integridad del ser humano, que busca tener buenas personas, buenos estudiantes y claro, buenos deportistas, pero como un todo. Y para nosotros los cundinamarqueses es un motivo de orgullo poder patrocinar. Sí, digamos que ya nosotros veníamos apoyando a un equipo, un equipo juvenil, y es un 23D, del profe Sergio de Llenea, que fue un entrenador mío. Y pues claro, digamos que en ese equipo además está mi hermano, que hace poco fue medalla en los departamentales de ruta, así que no está solamente por rosca. Claro, claramente está ahí por mí, pero el aviso también anda. Y entonces como que dije, venga, el profe me invitó a, me dijo que iba a hacer la carrera, pero que todavía estaban buscando el presupuesto para IVA. El patrocinador. Y resulta que mi hermanito una hora antes me había dicho, como no, es que nosotros nos vamos para IVA, nos vamos ya seguro. Y yo llamo al profe, el profe, no, venga, estamos buscando todavía dinero. Y yo fui como, pucha, no, como así que un niño, pues obviamente súper ilusionado, y se va haciendo lo imposible para poder ir. Entonces el mal profe le dije, venga, yo costeo ese viaje, pero yo también quiero ir, quiero empaparme el tema y ver cómo es este ciclismo, el ciclismo que a mí no me tocó vivir, porque yo no hice ciclismo de ruta acá en Colombia. Así que cuando voy allá, hacemos el viaje con los pelados, o sea, nos quedamos en el mismo hotel de 30 mil pesos, comiendo lo mismo, ayudando a, yo con lo que podía, pues ayudarles a servir la caramañola. O sea, como una persona más del estado, y la verdad la emoción con la que estos niños van allá a competir es impresionante. O sea, yo dije, ahí en ese momento dije, venga, tenemos que sí o sí meternos en este cuento, tenemos que sí o sí promover que una empresa privada venga y patrocine un proyecto que al fin y al cabo, pues la empresa privada va a tener cierta retribución, ¿no? Claro. Y entonces cómo podemos ser el puente para esa alianza entre lo privado y el deportista. Así que cuando volvíamos de ese viaje, además que nos fue súper bien, cada uno se tapa, unos pelados en el top 5, o sea, se volvieron locos allá, los peladitos súper emocionados, dijimos, no, yo seguramente tengo que estar acá. Quiero que mi primer proyecto social sea de ciclismo, y ahí fue cuando tomó la decisión, al día siguiente lo primero que hice fue llamar a mi grupo de trabajo y decirles, venga, hagamos esto porque realmente ellos lo necesitan y se lo merecen. Pues va a transformar mi vida porque es una gran oportunidad, este proyecto es algo muy importante, y pues ya que nos brindan todas las herramientas para nuestros entrenamientos y las competencias, que es algo muy importante, y pues que esto va a ser como una vitrina para nosotros para poder llegar a Europa y nada, muy chévere este proyecto. Bueno, el mensaje de agradecimiento que le envió a Egan es que, pues, o sea, gracias, ¿no? Gracias sinceramente porque no cualquiera hace esto, no cualquiera se acuerda de dónde vino, no cualquiera apoya a las personas que saben que lo necesitan. Este equipo que ya contaba con una estructura básica va a contar ahora con médico deportólogo, psicólogo del deporte, nutricionista, dietista y preparador físico, además de su equipo técnico que será un entrenador de ruta y el asistente técnico. El equipo asistencial estará conformado por dos mecánicos y cuatro asistentes logísticos. Si usted desea ser parte de estas nuevas oportunidades para los talentos de Cundinamarca puede hacerse patrocinador a través de tres vinculaciones, la básica, la Gold y la Premium, por 100, 200 y 400 millones. Para más detalles de las especificaciones de cada una, podrá comunicarse a este número y este correo electrónico. Dos de sus corredores tendrán la oportunidad de ser parte del Panamericano de Ruta en Argentina y ya después empezarán a armar el calendario de cara a cada una de las categorías para lo que es Everproject. De esta manera, Egan Bernal ahora viaja a Europa para continuar con su recuperación y con su regreso a la alta competencia, no sin antes haber dejado este proyecto que, bueno, lo que hace es aportar mucho más a lo que son esas bases del ciclismo en Colombia que bien abandonadas se han estado en los últimos años. Así que es un nuevo proyecto por celebrar. ¡Gracias!